Generalmente tenemos cambios para una línea o una clase de campeones, pero en esta ocasión abarcaremos desde el carril inferior hasta el superior. Tomen lápiz y papel porque seguro notarán los cambios. En el pasado tuvimos que nerfear a Sion dado que estaba muy fuerte cuando compraba estandarte de mando. Ahora que ese objeto ya no existe, podemos devolverle parte de ese poder. El coloso no muerto ahora hace más daño con su Q, tanto si se lanza instantáneamente como si la carga por completo. Cuidado al revisar arbustos, ser sorprendido por su carga completa ahora duele aún más. Seguimos en el carril superior con varios cambios a distintos campeones. Nasus ahora tiene un mayor robo de vida en su pasiva, mientras que el Dr. Mundo recupera menos vida al usar su cuchilla infectada, por lo que le costará más lanzarlas en el aire todo el tiempo. En el caso de Shen, redujimos la ralentización de su Q al atravesar enemigos en sus primeros niveles. Por último, Wukong hace menos daño en su Vuelve del Nimbo. Y del carril superior pasamos a la jungla. Cinco campeonas y un Nocturne reciben ajustes. Comencemos con un cambio simple para la Reina de las Arañas. Elise ahora tiene más vida al subir de nivel. En cuanto a una de las tres reinas de Fledglord, la definitiva de Sejuani ahora aturde por menos tiempo a los objetivos en el centro. Para la Reina de los Cersei aumentamos el escalado de daño de ataque de su Q, tanto si está enterrada como si está desenterrada. Y el de su R. Y por último, para la Reina de los Golpetazos, Vai ahora tiene una mayor velocidad de ataque y su definitiva tiene un menor enfriamiento. Para finalizar, hicimos un microparche en 8.13 para Taliyah y Nocturne, quienes estaban más fuertes de lo que deberían. Redujimos el daño de ataque inicial de Nocturne, así como el escalado de daño de ataque de su definitiva. Para la tejedora de piedra, ella tiene menor velocidad de movimiento en los primeros niveles de su pasiva y un mayor enfriamiento en su descarga pétrea. A esta altura, la estrategia de canalización de oro no es ningún secreto. Nos gusta que se puedan usar estrategias alternativas, pero que no haya interacción alguna entre los carrileros centrales resulta ser poco saludable para el juego. Si llevas machete o talismán del cazador, sufrirás una penalización de oro obtenido al cosechar súbditos si eres el miembro con más oro del equipo. Esta penalización es removida una vez que mejoras el objeto a sable del escalamosador o espada del acechador. Por supuesto, el carril inferior no iba a quedar sin cambios. Algunos cambios los implementaron con un microparche, pero otros llegan en 8.14. Incrementamos el daño de la pasiva de Caitlyn, el cual aumenta según su probabilidad de críticos y nivel de la campeona. Para Tristana, mejoramos la velocidad de ataque de su Q y redujimos el costo de manada de su carga explosiva. Varus hace más daño en su W y en su flecha penetrante, tanto si se usa rápidamente como al cargarla. En cuanto a Shauna Bane, ella hace más daño en su W a niveles altos. Por último, redujimos el enfriamiento de la cuchilla Boomerang de Civil e incrementamos el enfriamiento tanto de la Q como de la definitiva de Rakan. Con tantos cambios para campeones del carril inferior, no podíamos olvidarnos de sus objetos favoritos. Son más bien cambios sutiles, pero mejorarán su desempeño. Guantes de pelea ahora cuesta menos, por lo que podrán ser adquiridos antes. Sin embargo, aumentamos el costo por combinación de fervor, por lo que este último objeto no tiene dicho beneficio. Y para terminar, la pasiva de Filo de la Tormenta requiere menos probabilidad de ataque crítico para hacer más daño con su primer golpe, además de construirse con dos dagas en vez de una. Otra buena noticia es que el nuevo componente no aumenta el costo total del objeto, por lo que no hace falta cosechar sus objetos extras. Sea en el carril superior, la jungla, el carril central o el inferior, estos cambios se harán sentir en todos lados. Recuerda que tenemos cambios para Atrox, Magos y Runas en este video, así como estrategias para merodear pidiendo soporte por este otro. Yo soy Patio Sky y esto fue Actualizado.